bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta te van a meter el cvdc bajo la piel sí cómo va a funcionar el nuevo orden mundial muchas personas no tienen muy claro qué es algunos piensan que un cambio siempre es positivo y que lo que están buscando hacer es algo para ayudar a la humanidad y que nos van a salvar con estos cambios del nuevo orden pero lo que pasa es exactamente lo opuesto en muchas redes sociales están promoviendo la eliminación del dinero físico ya le están diciendo a la gente que para ganar dinero mejor paguen con tarjetas de crédito y así puedan obtener beneficios promocionales y no sé qué tanto le están diciendo a la gente que ya no pague con billetes y hay muchos vídeos de eso es como una tendencia progre pero les digo los progres terminan apoyando cosas que les perjudica y le están lavando el cerebro a la gente diciendo que ya es malo pagar en efectivo que ya no es cool que eso es de clases sociales bajas y demás cosas no porque es esta desesperación están desesperados con varias agendas porque quieren establecer algo llamado el cvdc que es una moneda digital que está controlada por bancos centrales una moneda única global que estaría controlada por los mismos de siempre pero ahora sería totalmente digital ante esto también los países que pertenecen al brics quieren no sé si la palabra sea correcta revelarse y establecer su propia moneda pero es un poco lo mismo no o sea que son de otro bloque y este bloque pero es instalar una moneda digital bueno cuál sería el problema el cvdc es parte de un proyecto muy grande de hecho hubo una reunión en el 2019 que citada por varios inversores financieros que están advirtiendo lo que va a pasar ellos están hablando incluso varios importantes que han publicado libros como kiyosaki y demás han estado advirtiendo sobre el cvdc y nadie les están poniendo atención bueno en el 2019 y en años anteriores ha habido obviamente reuniones donde han asistido bancos centrales como black rock y se han discutido la economía en las finanzas globales entre eso se habló y se supo que estaban planeando una crisis ya súper anunciada y crear una inflación y bueno todo este proyecto de crear una crisis artificial es para establecer el cvdc el cual es básicamente la desintegración del petrodólar y establecer un nuevo sistema bancario estableciendo una moneda única global y digital de esta manera billetes y monedas quedarían obsoletos obviamente no es un cambio fácil hay países donde esto se ve lejano casi imposible pero muy casi o sea podría ocurrir países como latinoamérica donde millones de familias dependen del comercio informal donde millones de personas viven de vender cosas como comida cosas en los tianguis etcétera etcétera y difícilmente podría eliminarse ese dinero y tener que pagar digitalmente por unos tamales o por una bolsa en el tianguis aunque todo puede suceder la vida nos da sorpresas en fin eso es lo que busca no y cuál sería el problema para empezar la primera fase es manejar este cvdc en aplicaciones de teléfonos móviles que bueno eso ya está funcionando de cierta manera porque muchos bancos tienen aplicaciones digitales donde tú ya puedes hacer y transferir dinero donde puedes hacer compras y todo esto con tu moneda digital tu wallet y demás no esto ya mucha gente lo está utilizando pero eso solamente es el proyecto inicial lo que se pretende es que el cvdc esté en un chip del tamaño de un pequeño grano de arroz y que se coloque bajo la piel este chip además estaría ligado a una serie de bases de datos donde no solamente incluiría tu dinero sino también todo tu historial médico laboral crediticio y bueno todos tus datos personales con el cual podrían escanear tu mano y saber todo de ti incluso si has cumplido con tus dulcecitos si tienes o no una buena calificación porque iría ligado a un concepto que ya se está manejando en china en china ya está aplicado esto el crédito social y el dinero digital el crédito social que consiste en que te van a evaluar y te van a calificar como ciudadano sé que a muchos les va a gustar esto lo van a aplaudir les mola bastante pero te van a verificar tu historial médico que si has cumplido como buen ciudadano te van a evaluar tus deudas o que no tengas deudas tu historia laboral pero también tus relaciones personales tu familia si alguien en tu familia tiene mala puntuación pues ya valiste con quien te juntas con quien andas tus likes hasta en redes sociales tu interacción en internet tu historial de búsqueda andas buscando cosas como de conspiraciones pues touch y bueno pues gente que no sea progre obviamente que no vaya a ver películas progre que no tenga ideología progre pues la va a pasar muy mal no estamos hechos para ese sistema porque nos van a evaluar mal eso está claro si quieren tener una idea de cómo funciona pueden ver en netflix está black mirror se llama caída en picada no es comercial pero ese vídeo también ya lo hice aquí por aquí lo pueden encontrar de cómo funciona crédito social pero ahí lo pueden ver exactamente y está muy explicado qué va a pasar y ya es una realidad ya no es una ficción qué va a pasar con el cbdc está ligado a toda esta base de datos está ligado al crédito social y también a varias cosas como las ciudades de 15 minutos qué pasa mucha gente no dimensiona de los problemas que pueden ocasionar si aceptamos la eliminación del dinero físico porque bueno se sienten sobre todo aquí en méxico como que somos de finlandia o que somos de suecia o así siempre se quieren estar comparando pero aquí millones de familias dependen del comercio informar si les quitas esta fuente de trabajo vas a generar pobreza y por lo tanto mucha inseguridad millones de personas van a perder su empleo no lo digo yo no lo estoy inventando incluso el banco que pertenece a los más altos niveles de la élite holman sachs sacó un reportaje de que van a ser por lo menos 70 millones de empleos perdidos a causa de la inteligencia artificial hice un vídeo de eso hace tiempo hasta los artistas están protestando los de hollywood que tienen millones ya les dijeron que ahora en vez de pagarles no sé 30 millones por película les van a pagar menos porque sólo van a trabajar un día para escanear su cara su cuerpo y demás sus movimientos y que ya todo se va a generar digitalmente eso están protestando y si ellos que tienen ese nivel de privilegio la van a la están viendo dura pues imagínense las personas comunes ya lo vimos con las cajeras en walmart ya lo estamos viendo con cajeros o personal de cines que ha sido sustituido porque puedes pagar todo por internet y así en los mostradores de los aeropuertos lo vamos a ver en los restaurantes después lo vamos a ver en las escuelas luego se van a eliminar paso a paso paso y no lo vamos a entender hasta que no nos toque a nosotros desafortunadamente y todo ese desempleo lo que van a buscar tapar es la renta básica universal pero la renta básica universal va a estar ligada a tu calificación del cbdc además suponiendo que tengas dinero resulta que el cbdc también va a estar ligado a las ciudades de 15 minutos significa que si tú te sales de tu ciudad de tu ranguito de tu corral tu cbdc ya no va a funcionar ah no sabían eso si ese es el plan que los cbdc vayan ligados a los 15 minutos para que tú solo puedas gastarlo en tu área si tú quieres comprar algo que sale de tu área porque es una medicina que necesitas o porque quieres comprar un vestido o lo que sea pues vas a necesitar un permiso o cierta puntuación en china ha pasado que hay gente que quiere comprar boletos de avión o de tren y no pueden porque su calificación en su crédito social chino es muy baja y eso no solamente les afecta a ellos sino también a su familia a sus hijos si tienen mala calificación entonces aparte de eso el cbdc o la moneda digital o lo que quieran impulsar también va a provocar nuevos delitos y ya haciendo un lado lo que muchos consideran teorías de conspiración imagínense si así te asaltan ahora solo va a ser más fácil y hackearte ya los hackeos a los bancos es real ocurren hackeado bancos enteros así que por mucho que promuevan que seguridad que privacidad y todo eso sabemos que es fake y que cuando esto llega a pasar cuando te meten cargos falsos o te vacían la cuenta los bancos se lavan las manos y en muchos países pues los consumidores están solos también lo que va a pasar es que de repente con tantos usuarios se caiga el sistema y ya se ha caído en varios países y tú quieras comprar algo tengas sed tengas hambre y no puedas porque no hay sistema no hay forma de pagarles ha pasado a varios están en el restaurante quieren pagar su cuenta y resulta que no hay sistema quieren comprar algo rápido en el supermercado pagar un didi les surge y no hay sistema eso ya les ha pasado a muchas personas en varios países imagínense millones de personas así y aparte de eso pues el tema de la huella de carbono que también les estoy hablando que es un concepto que ya están implantando todavía no lo han elevado a lo que es pero significa que van a monitorear tus compras y qué va a pasar que de repente tú tengas dinero tú tengas hambre y no te puedes comprar un pedazo de bistec tu hamburguesa porque tú ya comiste demasiado carne este mes y eso es malo para el medio ambiente pero oye puedes comer una hamburguesa de gusanos o de cucarachas esa es una opción buena para el sistema bueno pues básicamente es eso ahora va a estar implantado y esto es la distopía del cbdc ese canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir y y y Gracias.